Hola, soy David Gómez y en este vídeo os voy a hablar de un videojuego que apasionará no sólo a los gamers, sino también a todos los amantes de las artes marciales. Se trata de Shifu, un videojuego de acción beat'em up, desarrollado y publicado por el estudio francés Slow Club para PC y Playstation. La trama es simple, muy típica de las películas de Kung Fu de finales del siglo XX. En la China actual, una banda de crimen organizado e integrado por un grupo de cinco artistas marciales, cuyo líder es el malvado Yang, ataca una escuela de artes marciales al amparo de la noche. Después de matar brutalmente a todos los estudiantes, Yang se enfrenta al Shifu de la escuela y se revela como un ex-alumno caído en desgracia. Tras una épica batalla, el Shifu de la escuela muere tras recibir un fatal puñetazo en el pecho. El hijo o hija del Shifu, ya que el juego nos deja elegir el sexo, es testigo de lo ocurrido y recibe un machetazo por parte de uno de los secuaces del despiadado Yang. Es dado por muerto, pero sin embargo sobrevive y dedicará su vida a vengar la muerte de su padre. Lo que más llama la atención de este juego es lo increíblemente bien hechas que están las peleas, ya que los movimientos del protagonista están inspirados en el estilo tradicional de Kung Fu, Pak Mei. Y es que el estudio Slow Club ha contado con un experto en Pak Mei como asesor de combate, así como de diferentes aspectos de la cultura china. Este experto es Benjamin Kolusi, maestro de Pak Mei en París y discípulo del reputado maestro de Fosan, Lao Wei-san. Benjamin no solo asesoró sobre las coreografías, sino que también fue el actor que interpretó al protagonista del juego. Él, junto a alumnos de su escuela, se pusieron sensores para que los movimientos de lucha quedaran capturados para posteriormente ser digitalizados y así otorgar al videojuego un mayor realismo. Uno de los momentos que me han parecido más brillantes es el de los créditos iniciales, donde aprendes los movimientos básicos mientras te enfrentas a los villanos de la historia y entre combate y combate realizas los clásicos movimientos del Pak Mei Kung Fu. En cuanto al juego, es todo una joya. Tiene unos gráficos tipo dibujo animado muy artísticos, una magnífica banda sonora y un sistema de lucha muy pulido. Pero como yo no soy un gamer y este es un canal de artes marciales, analizaremos el juego desde el punto de vista de fidelidad al estilo Pak Mei y al combate de artes marciales en general. Los movimientos del protagonista son bastante fieles a las características técnicas del Pak Mei. Pelea a corta distancia, posturas más bien altas, desplazamientos lineales y muy rápidos, golpes explosivos y secos, donde las técnicas de brazo predominan y con pocas patadas, todas ellas bajas o medias. También podemos observar el uso del Biu Ji, punta de los dedos, el Fu Chao o garra del tigre, el Pao Chue o puño del leopardo, ataques de palma, codo y el característico puño del fénix, que golpea con la segunda falange del dedo índice. Incluso nos dejan ver el Mu Ren Chuan o muñeco de madera del estilo. En cuanto a la dinámica de los combates, podemos decir que han logrado ser bastante realistas, teniendo en cuenta de que se trata de un videojuego y que su función principal es entretener. Podemos ser atacados por varios enemigos a la vez, y tanto ellos como el protagonista pueden utilizar el entorno y sus objetos durante el combate, bien para usarlos como arma, bien para su uso estratégico y táctico. Esto nos hace pensar un poco y no ir a combatir sin cabeza, sino buscar cómo no quedar rodeados, tener una posición dominante o una buena vía de escape. El juego es difícil de dominar, requiere de mucho entrenamiento para poder jugar con cierta solvencia, aunque esto encaja también con el espíritu de reflejar lo que es el Kung Fu, y eso, aunque para jugadores eventuales como yo puede resultar frustrante, se agradece. Si no tienes mucha pericia, como es mi caso, mueres con relativa facilidad, y cada vez que lo haces, resucitas, eso sí, cada vez más viejo, de manera que cada resurrección tienes mejor técnica pero menor vitalidad, hasta que, pasados los 70 años, cuando mueres, pues eso, mueres y tienes que reiniciar el juego. En general puedo decir que el juego merece la pena, no solo para jugarlo, sino también para verlo jugar. De hecho, la mayoría de los gameplays que habéis visto son de mi hijo, que tiene mucha más habilidad que yo. Pero, es como estar viendo una de esas películas de Kung Fu de los estudios de Hong Kong, donde, dejando aparte los predecibles guiones, los amantes de las artes marciales chinas disfrutamos como enanos. Y eso es todo por hoy. Si quieres que hable sobre el Pakmei, cualquier otro estilo de Kung Fu tradicional, o sobre algún videojuego, película o serie de artes marciales, déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete al canal y dale a la campanita para recibir las novedades. Gracias y hasta el próximo video.